Ya no aguanto más, ya no aguanto más, y por los pueblos ya no hay que cambiar. Ya no aguanto más, ya no aguanto más, y por las guaguas tiene que cambiar. Mamá no quiere que salga la calle el faro, porque con lazo no hay derecho, sola hay muerte. Mamá no quiere que salga la calle el faro, porque con lazo no hay derecho, sola hay muerte. Ya no aguanto más, ya no aguanto más, y por los pueblos ya no hay que cambiar. Ya no aguanto más, ya no aguanto más, y por las guaguas tiene que cambiar. Ya no aguanto más, ya no aguanto más, y por los pueblos tiene que cambiar. Ya no aguanto más, ya no aguanto más, y por las guaguas tiene que cambiar. Gracias. 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 Gracias.